Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en Lost in Vivo Va a seguir con este let's play Exactamente 6 meses más tarde Para ustedes no va a ser ninguna diferencia Otra cosa, es un poquito raro, ¿vale? Pero pide 44% de gráfica Porcentaje de 44% de uso de gráfica Actualmente del juego Es un poquito raro ¿Sabes que otro juego me produce ese porcentaje? Metro Exos ¡YAAA! Es un poquito raro Me siento bien ahorita Pero eso continúa Y casi un rato Un porcentaje alarmante Vale No me acuerdo nada, absolutamente nada Creo que viene de acá No me acuerdo nada Cero Creo que vengo de acá Correcto, vengo de acá O sea, me acuerdo que vinimos acá y salimos de una cueva Que parecía una... Una... ¿Cómo se llama? Esto ya lo hice, creo Una... Una... Mina Sí, sí, lo hice Y no me puedo salir No puedo salir de acá Vamos a buscar el final rápido Ahora tengo que volver a... A preocupar del FOF Del FOF super bajo que tiene este juego Pero no me marea mucho Y además hay que hacer los... ¿Cómo se llama? Los escenarios más claustrofóbicos Vamos a buscar el... Amén. 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 ¿Me ve? Vamos a que traves. No se si había acuerdo a eso. No quisiera tener que hacerlo. Cerrado. El cerrojo está roto. No se si se podía romper el candado de esta manera. No quisiera tener que gastar una bala, pero... Bueno. A ver que hay por acá. Vamos a ignorarlo. Doctor Pizzini. Pizzininini. Mis sueños han conseguido su salvador. Una criatura oscura ahora vive dentro de mis sueños. Y... Come las ratas. En silencio. Ah, y silencia el sol. Las ratas. Los gritos. I'm going into the world. I'm going into the world. I'm going into the world. Vale. Que voy a hacer trabajo de gobierno y tal. Cosas sucias. Gracias. Voy a darle nacimiento a mi salvador. Para que pueda silenciarlo todo. Ok. No creo que sea muy bueno hacer eso. Miren esas texturas papo. Oh my god. Look at this. Esto es Netsgen, eh. Vale. Hay algo más. Vale. Eso brilla. Aunque esta silla también brilla, ¿ves? Va a salir. Decía una cosa, Doctor. No sé si es Doctor Pizzini. No sé. Llego personal 65. Solamente escucho... Chillidos. De ratas. Mis sueños están infectados con estas ratas. Vale. Que básicamente va a crear algo que sea bonito. Y que lo obedeje y tal. Oh, las ratas. Ok. Con razón sueñas patatas. Con razón sueñas patatas. Ok. Entonces sí, era Doctor Pizzini. Es lo que decía acá. No sé cómo coño yo leí Pizzini acá, pero... Lo leí. Estos... Se parecen en las enfermeras del Salen Hill... ...el Salen Hill 1. Pero esto como veía mi salud 21 de health no sé si es un porcentaje Estoy empezando a cuestionarme las éticas de mis compañeros Que se sienten mal con respecto a estos experimentos Ok, vamos a agarrar una cabeza de muñeca 31, vale, con el tiempo va subiendo no sé cuál es el máximo ¿Cien? Si es cien casi estoy muerto Pero creo que hay que recordar que había un trabajo de vida Se ponía la pantalla en negro, no, en negro no, en rojo Vamos a salir para acá y ya que podemos vamos a la partida Bueno, tengo que darle la I, puedo cambiar los controles, pero como esto es Unity Tengo que hacerlo antes de iniciar el juego Entonces no me acuerdo que la I era para el inventario Así que tengo que estirar mi dedo completamente hacia el otro lado del planeta Voy a matar часов 源 Es cierto que esto se engasquilla a veces. 8-17 Hoy cuestioné al personal mayor con respecto a los experimentos. Vale, hay 2 personas acá. El que está hablando ahorita. Pensaba que era todo esto de Pichini. Pichini me agarró y me llevó a la habitación. Y me mostró algo que no comprendí completamente. Tal vez me estaba echando una broma. Pichini me contó de que hay otro proyecto de mascota. Y me aseguró de que el trabajo que están haciendo es de gran importancia. ¿Cuánto tengo de vida? ¡Tengo 100! Ok. ¿Me acuerdo si el cuchillo era super OP? Me acuerdo que está acá. El tema es que cuando tú atacas, tú vas para adelante. Y adelante están los enemigos. Así que no puedes hacer esa tática de ir para atrás y atacar. ¿Qué forma más rara de un baño? E incómoda. Es en plan... ¡Hola Paco! ¿Qué tal? ¿Estás herviendo el baño? ¡Qué bien! Espérate. Que tengo que hacer mis necesidades. Oh my god. Dr. Pichini. He mostrado su tiris al Dr. Brundle hoy. No supo qué pensar de ello. Solamente se lo estuvo mirando y tal vez esté un poquito de miedo. Su tiris se está moviendo hoy. Aunque un poquito. Aunque no puedo hacer que él funcione mientras está la cámara prendida. O cuando estoy mirando hacia él. Pero él cambia de forma entre estos momentos. O sea, cuando uno está mirando y tal. Ok. No creo que sean estas cosas que están acá. Por cierto, ¿ustedes se paran otra vez? Ok. Por aquí está abierto, ¿no? Ya. Ok. Que lindo se ve la idea de haciendo ya, ¿no? Chicos. Pero es prendido. Y aquí hay una luz. Yo pensaba que no había que hacer ruido. En el caso de esos operaban por ruido y tal. Ya se quedó descartado. Ya se quedó descartado. Ok. 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 ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la película que estoy pensando? Creo que es el diseño del mundo de Jack, ¿no? El perrito de Jack. Me acuerdo que se llamaba Rudolph. ¿Trop Mandrill? Lo hemos hecho. Tenemos que salir de aquí antes de que lo más rápido que pueda. Estas no son creaciones que deben existir. No sé si nosotros hemos estropeado algo. O si es la única manera de que haya salido todo esto. La cabeza del muñeco. Yes. Ok. A ver qué tienes dentro. Ay, me partí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! No debería seguirlo haciendo, pero... No. Oh, fuck. Esa era mi cabeza. My dear savior is growing every day. ¡Niii! Salvador está creciendo todo el día. Cada día. He estado empezando a robar alguna de estas ratas. Cana puto con el teléfono. De... De sus jaulas. Y poniéndola... Y poniéndola... Y poniéndola... Lo había escrito mal. Lo había puesto en el... Lo había puesto en la jaula donde estaba Suteris. En principio... En principio no sabía que iba a comerlas pero... Después vi que las ratas estaban... Se fueron. La única brazo de las ratas es sangre en los labios de Sotiris, que simpatico Sotiris ¿Y este de que son chicos? Wow, what the fuck Son como las cosas estas, no? Creo que son perros, estas son ratas Y el que esta allá es Fido, tu sabes no Fido, el nombre numero uno para ponerle tu perro ¿Y esto? Ok Vale Eh, me rompí la cabeza ¿Qué hicimos con la...? No sacamos nada de... Game Manual ¡Ajá! Menos mal que lo corren Eh, Picloset, Pickup, ok Es un kit de ganzúa, me acuerdo que había ganzúas y tal Aparentemente sale para el candado que esta allá No... ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Oh... Este juego... No... 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 Oh... Oh, ya no... La estrategia no esta funcionando mucho que digamos Y creo que cada vez que me salgo de zona, y entro a otra zona, se arreglan la vida Uy, buenas Muchos chances de que sobreviva son pocos Vale, tengo que entrar ahi, tengo que ir a la puerta final Así que, aquí Entro No Ok Sujeto Kastres Fue originalmente encontrado en un... en las ruinas de una... de una casa de granja En una montaña Mejor lo traduzco por partes porque esta posible el... voy a hacer un resumen básicamente Porque así nos vamos a morir todos de las cosas Vale, eh... al parecer gran parte del equipo que lo encontró desapareció en un laboratorio Que bien Es prácticamente un cassette El espécimen Kastres Espectacular en el display of the audio Contained no, no seen too much treasure The query from... That's already seen The American animal life from trees What? Vale, eh... las ondas de sonido que tiene la cassette Del sonido que produce el cassette Eh... Son varias imágenes de... animales americanos Y... Y árboles, plantas Algunos de los que han pasado un tiempo muy importante escuchando a este video Ya han sido hospitalizados por la razón mental De la enfermedad de la enfermedad de una enfermedad de la enfermedad Con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad Known as... Vaya Gototh Vaya Gototh Varios de los que están escuchando los cassettes y tal Y investigándolo Se han vuelto locos Y han tenido casos espiritualizados Y todos han hablado sobre un raro... Una rara deidad Llamada... Vaya Gototh Pfff Hace que supongo que serás tú, querida colega Ja El K-3 K-3 Ok Ah, ya no vamos a entrar todavía Que necesito algo más Eh... Necesito un ojo Por ponerlo de alguna manera Vamos a escuchar la... ese asiento Vamos a guardar Ya que estamos todos explorados Tenemos que hacer eso Y... Vamos a tener que tontearlos en un sitio No puedo matarlos Es imposible Y... Hacerlo por acá Y tratar de... De... Vale... Loose Type 3 Vamos a ver qué sucede hoy, chicos Eso es... Mami... Toda mierda... Me encanta... Ahí está... Que mal ídolo debe ser detenido, ¿no? Bueno, agarré esto que toca Ok... ¿Qué ídolo? Me encanta el espectro que tiene este juego No hay como no queda comida Uff, este juego Se ve extraordinariamente pixelado, pero tú entiendes todo, ¿sabes? Me encanta el espectro que vibra Tenemos que rezar ante él, él nos da carne Ok... En la oscuridad misma Imagínate estar acá, tío Imagínate estar acá Ok... Ok... Ahí está el ídolo Esto es casi una iglesia Es una váscara De horror corpóreo Ah, ¡están wow! ¿Sabes? Ha брат900 Unas ¿Fu History 1 para una interconnect hora? Unas Unas Yo me meto en la mierda ¿Qué dices tú, Manolo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Como nuestro hijo Ok, que no me tome a mí Muchas gracias Me siento por tu pérdida ¿Dónde quemó este ídolo? ¿Dónde lo quemó? ¿Dónde lo quemó? ¿Hay horno por acá? Ah, sí Necesito... ok ¡No! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! Ok ¿Me estoy sintiendo bien hoy? A ver, a guardar acá ¿Sabes qué? No solamente yo Varias personas Están opinando últimamente Creo que esto lo comenté encima de este juego ya Pero... 6 meses, ¿no? Lo grabé Así que, claro, repito algunas cosas Pero... Muchas personas que les gusta el terror y tal Y los juegos de terror Han... Han llegado a una conclusión En común De que los juegos así con... Viejos Pixelados, por así decirlo Tiene que ser un poquito más... Inmersivos a cierta... En cierta parte Pero terroríficos ¿Por qué razón? Porque... Te llega la imagen ¿Sabes? Pero no te llegan los detalles Y... Puedes dejar volar tu imaginación Por ejemplo Esto es un dibujo de una rata ¿Vale? ¿Es una rata saludable? ¿O una rata enferma? Este color no parece saludable Y este color tampoco puede ser saludable Imagínate si la rata tiene un hongo O algo en plan reactivo creciéndolo en el cerebro Es una rata sombra Pero fíjate Pero fíjate Si lo vemos a esta distancia es como una rata Si nos acercamos Ya pierde el detalle Pero nunca... O sea... Cada persona podrá interpretarlo de alguna manera ¿Qué quieren decir estas barras? Tú puedes decir lo que sea Puede ser jeringas ¿Sabes? Yo pienso ¿Vale? Que son unas cuadrículas en plan de porcentaje De algo Eh... ¿Cómo se llama? Vitamina o algo así Eh... Pero puede ser... Bien puede ser jeringas ¿Sabes? ¡Puede ser jeringas! ¡Ehh! 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 Ahora corre Paco ¡Ehh! ¡WOW! ¡Tú chistes rap, hijo de puta! No sé qué pasa con este juego, tío, pero... Es que... ¡No sé! ¡No sé cómo explicarlo! Puedo jugar, por ejemplo... No lo he jugado, no he visto nada Pero puedo jugar, por ejemplo, Visage, ¿no? Que es uno de los juegos nuevos de terror y tal que está por ahí Que está en beta, creo Y probablemente no me cague tanto como me estoy cagando ahorita Ese es el juego Y... Vamos a ver cómo somos ahorita ¡No! ¡Se le va a ser el ganador! ¡No! No huevo nada No huevo nada No puedo creer que... ... reaparezcan cada vez que entro a una mierda ... porque si no estoy fuerte... Estoy... Estoy muerto ¡No! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Gracias! De la escupeta no sirve nada, aparentemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no lo veo normal. ¡Gracias! 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 Los ojos han sido comidos No me extraño Ok No, ok Eh, what? Lock in build glass You what? Doctor Brando I can't get out here The halls are full of them They are whispering Pizzini message of bed Vale Aquí básicamente Los Los pasillos están full de ellos Están todos alabando A la mascota de De Pizzini Vale 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 Oh no Eh, se está super buggeando todo Eh, se está super buggeando todo Ok Todo diferente Somos en ratas De oro por tío Escompeta tío, no me... No me estás convenciendo mucho mucho ¿Cómo que se me ha llamado a mi perro? ¿Eres tú? ¿Cómo que te llamas Danny? Wow, espérate... Ah no, soy yo ¿Qué pasa? Deja ser con locuras eh, de conductas de ventilación Dr. Piscini... Fue... Fue loco, se paró loco Él me atacó en mi oficina hablándome de un sacrificio Le golpeé en la cabeza y quedé inconsciente Pero he confirmado que él sigue vivo Bueno, ya no Voy a tratar de salir de aquí, en estos túneles inundados Te conectan a... Los fluidos de rata A la cámara de fluidos de rata Hay una cámara para eso Está muy normal el mouse Más loco, usual Estos son fluidos de rata ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Oh no! Je... Tú no quedes allá abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Otra vez mi Dani! Y no tengo arma Bueno, si tengo, no puedo sacar ¿Soy más grande o qué? ¿Crecí o qué cojones? Crecido me parece No, simplemente el techo es un poquito grande Vaya O sea, abajo mejor dicho Bueno, espero que el acelerón no esté rota acá, eh ¿Qué? 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 ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, eso. Encima, le había dado a la F hace un rato. Hace un buen rato le había dado a la F para presionar la linterna. Pero no agarró. Ahora sí agarró. Esto está bien. Advertencia de epilepsia. Tengo que inventar el full. Ok. Si sueltemos el cadáver que hemos estado agarrando todo el tiempo. WTF? WTF? Con razón no entraba en el conducto. ¿Viste? Con razón no entraba en el hueco. Tenía esa mierda metida no sé dónde. ¡Dios! ¡Lobirse! No sé. Hacia el fin del mundo. ¿Qué es esto? Es un encarador. Ya. Ok. Tú estabas muerto, amigo. Estás muerto y sin ojos. ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas, Paco? No sé. Otra pregunta. I almost out of here a Pizzini's pet in this. ¿Esto hay que ver si se quedó? Eh, estoy casi... Estoy casi aquí. Pero... Pero... Es la mascota de Pizzini está en la puerta de emergencia. No se va a mover si yo lo miro, pero si yo miro a otro lado parece que se mueve Pero si a mi, o sea más cercano a mi Si alguien encuentra esto por favor sea precavido, la criatura puede seguir acá Oh yeah, va a seguir acá, vamos a tener que lidiar con ellos, todos lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo Lo sabe Dani, lo sabe Fido, no se si dejarlo acá, no se cuanto pueda faltar, pero voy a dejarlo acá por precaución Así que gente, espero les haya gustado esta parte de Lost in Bible, probablemente la siguiente parte es el final Esperemos, así que cuídense un saludo y chao